Buenas, soy MJ para Wii 6 Play. Hoy es miércoles y por lo tanto, otro episodio de Europa Universalis 3. Bien, acabamos de conquistar cuatro provincias de Portugal, los hemos dejado en tres, menos de la mitad de lo que tenían. Y seguimos en la guerra contra Aragón. Hemos perdido la que teníamos contra Austria. Hemos cedido un poco, perdimos la zona de influencia en los caballeros, cosa que tampoco me importa mucho. No tengo mucho interés en esta zona. Y bueno, la idea es que como tenemos de misión la ambición italiana, deberíamos coger alguna provincia italiana. Bien, pues como Aragón tiene Cerdeña, cojamos Cerdeña. Bien, para eso vamos a necesitar un barco. Bueno, algunos más, en realidad. A ver esta gente si termina ya de una vez de acabar con los fanáticos. La 23, 23, 13... ¡Ah! Son los míos. Me cago en... ¡Oh! Me parezco un palo en la boca. ¡Buah! No me da ni cuenta, en serio. ¡Qué paleto! Bueno. Un dinero que se ha perdido ahí. Un buen dinero. ¿Qué? Me da. Pues que la tree. Bueno. Bueno. 15 y 8, 16 y 8 Por poco le da, no Bueno Espera un poquito Y llegan mes siguientes Por fin Bueno Voy a llevarlo para acá Voy a comer Bien Una retirada a tiempo es una victoria Si puedo hacer una victoria mejor Bueno Ya esto no es una victoria Buah y me persigue Perfecto Ahora es que paso He perdido un montón de prestigio con esto Pero paso Perdi 25 de prestigio Para ser exacto Lo bien que iba yo con el prestigio ahora Pues nada Pero bueno He perdido un ejército Bueno Ah no Va a las provincias No todo es malo A ver si pudiera Heredar esto Esto también Sí Historia es grande Heredarla tiene que ser Una dosada Una dosada Que va Albania Buah Albania está ahora mismo Bueno Bueno Bien Bien a ver a ver parece que no pasa nada a ver esta gente bien, en Cerdeña he ganado cierto de esperar en Cerdeña a ver aquí a Girona otra vez va, ataco asalto aunque no me ha servido nada no, no me ha servido nada ejércitos más malos madre mía sí, avanzo con con algo del ejército la investigación ya no es esto a lo mejor no es esto no é isso no es esto no es esto Bueno, voy a irme por las Baleares también, no pierdo nada, esto no lo voy a conquistar a base de asaltos de todas formas, así que por lo menos con ese pequeño ejército que tengo Bueno, voy a Gerona otra vez Bueno, es el reducto No, no se llama Nada, voy a mirar un momento el mapa comercial Por Génova Estos comercian con Andalucía Estos con Lisboa Nemud Amberes Lujuria Lujuria Falta cambiando manos Apercibe si el próximo Voy a bajar la tesorería Que no hay problemas de dinero Eso que estamos en plan de rena Pues no hay problemas de dinero La tesorería Vamos a hacerle un plástico Lo Financial Y ahora los lusos se me revelan A ver si lo conquisto y un tirón Y me voy a por a por Y ahora los lusos se me revelan A veces si ganas y no es contra piratas Te llevas barcos Te hace un éxito más grande gratis O una armada más grande gratis Bueno, soy el tercero Bien, cerré las mías Bueno, ya que estoy Va a ir a cambiar ¿Cuánto le queda a esta gente? No, no, no aceptaría La mención total Es que esté bastante bien la verdad Pero bueno Total, no le van a afectar A ver La excelente en las baleares No son especialmente ricas Pero, no sé Es como cuando Inglaterra coge el Frialtar A un sitio de paso Bueno, ya ve el valor que tiene Ya que se actúa No pierde mucho Esperándolo más Bueno, ya ve el valor que tiene A ver Entonces Bueno, no vamos a entrar A ver qué tal No No ha del todo Suficientemente bien No podemos cogerlo todo Pero bueno Sí, precisamente Las dos que quiero Son las dos más pobres Por ejemplo Valencia Paragón De Vicante Ah, bueno A ver Coger esto Supondría Que pasamos de Días de infamia A 26 de infamia Que Para que no sepan Mucha infamia Que si pasamos A una monarquía despótica Seremos capaces De soportar Más infamia Yo creo que es lo que voy a hacer Nada Es que me interesa bastante La monarquía feudal Tenga muy poco Muy poca soldadesca Un país pequeño Bueno Nosotros más grandes Ahora mismo Pero Pequeño Púa Inglaterra Grande No me refiero Y más vasallado Escocia Va a ser un problema Inglaterra Bastante grande Pero bueno Ya Ya nos ocuparemos De ella A ver Eh Sí A ver Para formar España Hace falta A ver El rosellón Ah no Eh Hace falta Barcelona Aragón Y Valencia O sea De lo que no tengo Barcelona Aragón Y Valencia Bueno pues Voy cogiendo alguna Ahí Y cerreña Como ya me he dicho Por el motivo De tener un trozo En Italia Ay Esto puede ser malo A largo plazo Bueno Al corto Al largo va a ser bueno Pero al corto Uff Que la Infamia baja Muy lentamente A ver Más o menos En eliminarnos La Tardaríamos A ver Si van 12 22 Un buen tiempo 20 años Algo más de 20 23 Por ahí 22 Pues 22 Sin conquistar Sería Más o menos No De marcar Ya está Alta Con conquistar Algo Sin casos Bell Es suficiente No No caerá esa prueba Debería haber esperado Conquistarle Algún barco más Pero bueno Y bueno Una cosa buena Es que Ya Tengo un núcleo aquí Y mira Está ahí Porque cuando una provincia No es núcleo No sé si lo he dicho antes Cobras Unos impuestos Bajísimos En ese sitio O sea Bajísimos En serio Y un 10% Creo Bueno Tiene que ser cristiana Y yo lo intento Y yo lo intento Bueno Al principio La probabilidad incluso Es alta A ver si En poco tiempo Sorte A ver Cuántos son Son 3 No debería ser Demasiado problema A ver A ver Wow Estos irán en 18 Y estos llegan No lo veo Bueno Crucemos los dedos Y defendemos Lo cual es mucho mejor Por esto A ver si suerte Yo creo que Trevisanda Suerte con Trevisanda Croacia, Albania, la gente siempre me dice Paso A ver, la emisión solamente es Si, bueno, nos haremos mucho más conservadores Lo cual, aunque no lo creáis, es lo que mejor le viene a España Le viene de... Histórico Nos viene mal para la investigación, bastante mal Como podéis ver Pero lo que de verdad le viene bien a España en estos momentos Es la colonización Bueno, no en estos momentos, pero dentro de poco Y para colonizar Pues viene muy bien esto Bueno, y para los misioneros y la actualidad y esas cosas La actualidad es muy importante Bien, ya acaba de subir Bueno, por lo que vemos Ha salido bastante bien la guerra Ceuta Ya vuelve a ser española Castellana, perdón A ver esta gente Le envío esto A esta gente la meto en un puerto Y... Para aquí Para acá A ver, esto es aquí que está un poquito más centrado O sea Y esta también tiene sus problemas Una rebelión bastante alta Pero bueno, parte por el actio bélico que a ver si empieza a bajar Pues tendrá que empezar a bajar Bueno, esto Voy a regresar Los otros no... Aquí no bajo mucho mantenimiento No lo bajo directamente Porque... Puede salir una rebelión Y como tengo una baja moral Buen todos Como entendréis No... No me haría gracia Bueno y eso Ahora mismo aquí una gran Probabilidad de revuelta Que va a ir moviendo rápidamente Bueno Ya esto A ver si Puedo volver a cogerlo Pero hace falta un montón de dinero Y no lo tengo Nada más estemos un poquito mejor Vendría bien Ah Bueno A por ahí Vendría bien Utilizando la guerra santa Conquistar varios territorios Y además esta será la guerra en la que podremos Conquistar más territorios con menor infamia Porque solamente nos va a costar una cuarta parte Es decir, un punto de infamia Y podremos conquistar pues casi todo Marruecos No todo, pero una gran parte Porque además la A ellos les... El coste Ah no, el coste es el mismo Entonces... No... Por lo menos a nosotros no nos va a costar mucho No nos va a importar Coger varios territorios Y el gel Cuando tengamos algún Algún territorio fronterizo Pues también podremos Bueno Bueno Ya... Después de esta... De esta guerra Haber estado ya en paz Nos vemos la semana que viene En... En otro capítulo Venga si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!